Primero que nada, buenas noches. Como dije hoy, la verdad que muy feliz. Y bueno, nada, traté de vestirlo lo rápido posible, porque bueno, siempre la revancha, traté de borrarme esa jugada rápidamente. Los compañeros me ayudaron a seguir, que ya me iba a quedar otra. Y bueno, gracias a Dios, la próxima me quedó. Pero contame un poco la historia previa, ¿no? Cuando llegamos a la cancha nos dijeron, bueno, hoy vino por primera vez a verlo la mamá de Juan. Quiero que me cuentes todo. Quiero que me cuentes por qué hoy, cómo vino, quién vino. Contame esta historia que es la que queremos saber. Sí, la verdad que yo no me lo esperaba. La verdad me levanté de la siesta, de la concentración. ¿No sabías que venía? No, no, no. Me lo mandó Fede Marino, uno de los profes que me trajo acá al club. Me lo mandó un video diciéndome que tenía una sorpresa. Digo vuelta así, estaba mi mamá de espalda con mi camiseta, mi hermanita y globita. Estaban las tres puntas y yo dije, sigo soñando, esto no puede ser verdad. Yo sí me levantaba de la siesta, ¿viste? Y bueno, después lo vi, la verdad que muy feliz, muy agradecido. ¿Primera vez que ellos vienen acá a Buenos Aires? ¿Conocían ya? ¿Ya conocían? ¿No habían podido estar en un partido? ¿Cómo fue? Sí, ya habían venido a Buenos Aires con mi hermano y eso, pero no a la gancha. Se lo vi la primera vez, yo lo iba a traer más adelante cuando se cambiaba de la función. Así se quedaba en el departamento conmigo. Pero bueno, nada, se apuraron y vinieron. La verdad, muy feliz. ¿Cuál es el contexto? ¿El contexto ayuda? ¿Ahora no puede anunciar los convenios de seguridad? Juan, ¿cuál es la verdad que en un buen momento de estar bien en el campeonato? ¿Ajuda este contexto para vos, para los chicos, para los padres? Sí, obviamente, siempre ayuda, como dije. La verdad que la campaña que hicimos el año pasado también, los jugadores sí fueron, los jugadores vinieron, siempre tratamos de adaptarlo fácilmente al grupo. La verdad que el equipo está muy bien y está para cosas grandes. Juan, ¿cómo estás? Gracias por las gambetas que venís dando en el fútbol argentino, que cada vez se ven menos y que es necesario en nuestro fútbol. Así hemos salido campeones de vuelta del mundo. ¿Qué te genera jugar de esa manera? Sabemos que sos encarador, pero en esa decisión de tomar para picarse al arquero, ¿cómo fue en ese momento? Bueno, primero, no hay que decir nada, buena noche. Bueno, nada, muchas gracias. La verdad que muy feliz. Es lo que hoy en día quiero que yo que me trajo hasta acá, hasta primera. Y bueno, la verdad, muy feliz. Y también trataba de hacerlo lo que sabía hacer desde chiquito, en un postrelo, en mi casa. Trataba de lo metear y bueno, gracias a Dios me hizo llegar acá. Perdón, ¿podemos recrear lo que pasó después de hoy? Porque yo no sé la historia, quiero recrear el momento. ¿Podemos recrear el abrazo entre Juan Nabón, el presidente del estadio, y Juan Gauto, uno de los grandes protagonistas de esta noche? La cuenta él, la contamos. Bueno, primero la contamos y después te voy a preguntar algo. Bueno, ¿por qué la abrazo con este tipo? Me tenía amenazado porque decía, el primer gol, si no lo abrazaba él, me iba a apretar la luz en el estadio. Pero nada, la verdad que bueno, se lo agradezco a él, y como dije, a toda la gente del estadio, la gente prende la luz, la gente no puede tirar la pensión, y siempre está para nosotros, Andrea, Patricia, mucha gente, psicólogo. La verdad que siempre trata para que nosotros estemos día a día mucho mejor, y bueno, espero seguir de esta manera y estoy muy feliz. Juanma, esto es como un gol de un hijo, digamos casi, ¿no? Sí, mi canción te está dando cuenta de mucho. ¿11 años? La verdad que siempre caminando acá, en el pasillo, y de chiquito, de emociones, el momento importante para él, estando yo acá, pero bueno, sí que yo le digo lo mismo. Sí, era lo principal, que él me decía siempre, siempre, cuando me enseñaban a sub-15, sub-17, sub-20, siempre que me veía, me decía, siempre humilde, siempre humilde, y también me jodía cuando me iban a hacer un recortaje, así, me decían, ¿cómo vas a hablar? Tenés que ir aprendiendo, y sí, siempre. Y ahora, mirá, está apretando el lagrimal, en la cancha lo soltaste, no, no, venía, decía, en la cancha lo soltaste. ¿Dónde estabas parado cuando dejó? Explícamelo, explícamelo, cómo lo viste. La puerta de la entrada de la cancha, cuando me tocó la policía, gol, y vine acá, y yo vine así, y él me metí con el gol, y está aquí. Ahora ya estás en tu casa, ya llegaste, no son los cobertos indígenas. Y lo amigable, yo vengo a la madre, a verlo. Al entrar, le hice entrar al campo del joven, y la mitad de la cancha me dijo, hoy Juan hace un gol. ¿Sabes qué? Me dijo, me dijo, yo te dije que ibas a hacer un gol, me dijo que Juan es que ibas a hacer un gol, pero la verdad que cuando lo abracé, se me vino todo a la mente, y la lágrima, obviamente. ¿Qué más podés pedir para esta noche? No, la verdad que terminó de la misma manera, no, 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 y yo me lo esperaba, la verdad que fui feliz. Gracias, Jó.